En el Salón Auditorium Thomas Flanagan del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio se llevó a cabo una reunión del Comité de Emergencia, encabezada por el Gobernador Provincial Mauricio Araneda, el Director Regional de la ONEMI Guillermo de la Maza, el Director del Hospital Claudio Bernal y el Director del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, el Dr. Jorge Díaz, además de los representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad de la zona. El objetivo de esta cita fue analizar los aciertos y errores cometidos en el marco del operativo de emergencia que se desplegó luego del aviso de bomba falso que se indicó afectaba al principal centro médico público de la provincia de San Antonio. El Director del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Claudio Bernal, inició su exposición haciendo una exhibición ante todos los presentes del plan de emergencia que el hospital tiene para poder enfrentar cualquier contingencia de este tipo y que muchas de las entidades involucradas en la emergencia desconocían, para luego más adelante referirse al proceso y también al análisis de los aciertos y errores en este procedimiento de emergencia del Hospital Claudio Vicuña. Al priorizarlas pondría que el tema de las comunicaciones es una cosa que no anduvo muy bien y el tema de las coordinaciones, tienen que mejorarse largamente. Mejorando los sistemas de comunicación se mejora la coordinación y eso es fundamental en una emergencia. La autoridad y los recursos tienen que irse comprometiendo progresivamente y coordinadamente y eso a mi juicio son los dos puntos más importantes sobre los cuales a mí me gustaría preocupar. El Gobernador Provincial de San Antonio, Mauricio Araneda, concordó en varias de las falencias detectadas por Claudio Bernal e hizo un duro análisis de los errores cometidos por todos los involucrados en el sistema partiendo por la misma gobernación, los sistemas de comunicación y el total desconocimiento del plan de emergencia con el que cuenta el hospital. Todos asumimos algunos de nuestros errores, por donde yo mismo he hecho la primera autocrítica de manera tal de que podamos ir perfeccionando esos pequeños detalles y que de una u otra manera nos permita tener de aquí a un par de meses un plan completamente actualizado, convivencia en terreno donde los profesionales de emergencia puedan saber dónde están ubicadas las calderas, dónde están ubicadas las salas de gases cosa que hoy día frente a cualquier emergencia que tengamos, tengamos totalmente asegurada la integridad de los funcionarios, de los rescatistas y de cada uno de nuestros pacientes. Finalmente, el director regional de la UNEMI, Guillermo de la Maza, destacó que la presente había sido una muy buena jornada de revisión y de discusión constructiva, análisis crítico en el marco de la constante búsqueda de la perfección de los sistemas de emergencia como estos. La mesa de trabajo hoy día apunta a poder conocer y reconocer no tan solo los planes sino que también las instalaciones eso es tremendamente positivo e internalizar también los planes con los trabajadores, con los usuarios permanentes que también son los pacientes y las visitas que deben ser parte de la solución y no parte del problema. Una jornada de críticas constructivas, de análisis serio y responsable que encabezó el Comité de Emergencia de la zona en el marco del falso aviso de bomba que afectó al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y que promete ser el buen germen en una mejor y más compacta organización de la zona ante cualquier situación de peligro simulada o real.